¿Ya está? Él es Jack, un egocéntrico compulsivo. Es muy lindo y siempre usa una remera distinta en cada encuentro digital. Él es OJotas, un ser analógico obsesivo que necesita paseos por las plazas y largas charlas telefónicas para hacer valer una relación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.